5.800 salvadoreños entre hombres y mujeres han sido preseleccionados para obtener una visa temporal de trabajo en los Estados Unidos. Las plantas van a viajar, dependerá de la necesidad que tengan los empleadores de los perfiles y dependerá del otorgamiento de visa de la embajada. De acuerdo al ministro Rolando Castro, fueron más de 44.000 personas las que se sometieron al proceso. Se ha hecho un proceso de pasar cuatro fases. Esas cuatro fases han ido depurando prácticamente y preseleccionando. El Ministerio de Trabajo ha indicado que hasta el momento son más de 70 empresas estadounidenses las que han mostrado su interés de contratar temporalmente mano de obra salvadoreña. Según se ha explicado, las personas que sean beneficiadas con la visa H2A viajarán en grupos hacia los Estados Unidos, aunque todavía no se habla de fechas. La información fue conocida posterior a un encuentro sostenido esta mañana entre el ministro de Trabajo Rolando Castro y una comitiva conformada por el senador del estado de Arizona, Tony Rivero, en conjunto con empresarios estadounidenses, con el objetivo de intercambiar expectativas e intereses en la inversión y contratación de mano de obra salvadoreña. Les va a dar esas oportunidades a los salvadoreños de ir a buscar su vida allá en Estados Unidos, que se les va a respetar por su trabajo, que se les va a pagar muy bien. Y de esta manera las economías de los dos países se benefician. La gente de El Salvador es gente muy buena, que va a trabajar muy bien, que va a regresarse y va a volver a ir. Y van a ver que este programa va a crear un crecimiento significativo para el pueblo de El Salvador. Durante el encuentro también se informó que hay una empresa internacional que está interesada en llevar 50 salvadoreños profesionales para trabajo temporal en Estados Unidos. La oferta iría dirigida a profesionales en administración de empresas, contaduría pública y economía. Roberto Cardoza para Tele2.